Música Quiero dedicar esta inauguración a todos los adultos mayores Quiero dedicar esta inauguración a todos los hombres y mujeres de altos del Valegre que han dado su día por sacar adelante este distrito Y lo digo con sentimiento y con mucho corazón El nuevo deportista para el desarrollo del distrito de aquí indígena Firmas y presidente, doctor Miguel Ángel Mesías Bayo Escuela América Fútbol Club El Sabon de la Iglesia ¡Bravo María! ¡Banten! 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 A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver una vuelta! A ver ¡Así! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Así! Y el señor alcalde que ha hecho un propicio, que este evento hoy sea bendecido. ¡Viva! 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 Este partido, esta inauguración, acaba de dar el pleito honor a Omar Candia, Omar Candia Aguilar. Vamos a hacer un valiente que está en adelante, a cuidar el álcool. ¡Vencha! ¡Ate! ¡Vencha! ¡Vencha! ¡Venostra! ¡Avisola! ¡Venostra! ¡Van tocando! ¡Venostra! 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 ¡Gracias!